Muchísimas gracias por continuar con nosotros la tercera y nos vamos, déjenme informarles para que planen su fin de semana. En cuestiones del tiempo tenemos un canal de baja presión aún extendiéndose desde el norte hacia el centro, haciendo interacción con el flujo de humedad proveniente del Pacífico. Esto estará provocando nublados importantes en nuestra zona occidente, lluvias en el sur de Jalisco, Colima y Michoacán. También lluvias fuertes en el centro del país que ya vienen acompañadas de tormentas y granizo, mientras que las temperaturas por la mañana son poco frescas. Por la tarde van a un ascenso siendo muy, muy calurosas. Aquí en el estado de Jalisco, en Colotlán, la mínima será de 12, alcanzando 32 por la tarde. Los Altos y Ciudad Guzmán igualmente 14 por la mañana, con máximas de 32 y 34. En Puerto Vallarta la máxima será de 28, la mínima de 18 y los próximos días aquí en la ciudad de Guadalajara. Así se comportará el tiempo, las máximas oscilando entre los 32 y los 33, muy, muy calurosas para que recuerden hidratarse muy bien. También tomarse luces líquidos, sobre todo por estas temperaturas muy calurosas, usar ropa fresca y muy, muy cómoda para que la paciencia no se agote al manejar sobre todo las mínimas de 14 y 15. Y muy, muy importante también usar un cubrebocas al salir por la mañana porque la inversión térmica es mala. También es necesario pues no exponernos más de 20 minutos al sol y si es posible usar un buen bloqueador solar. Cuídense mucho, que tengan excelente día, un excelente fin de semana. Y yo los espero el día lunes con toda la información del Estado del Tiempo.